Muchos me han preguntado sobre la personalización de mi teléfono personal y en este video te voy a enseñar todo De donde saco el widget, de donde saco los iconos, cual es la configuración para tener tantos iconos en la pantalla Mi centro de control y que opciones mas tiene este widget Absolutamente todo, así que no te voy a esperar mas e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video como tu estas viendo Aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro Y te voy a enseñar cual es el widget que estoy utilizando, el pack de iconos y de donde saco también los fondos de pantalla que pongo a mi teléfono Muchos me han estado pidiendo este widget de la hora, así, quiero ofrecer a este widget de la hora Y este widget de la hora también es bastante interesante chicos Ya que si presiono aquí donde dice forecast me va a mandar a todo el pronóstico del clima durante esta semana O al menos durante 4 días, como tu lo puedes ver Aquí me sale el tiempo de donde yo vivo, el pronóstico, la humedad, si hay precipitación de lluvia También me sale el pronóstico para mañana, para el día domingo, lunes y martes Entonces me sale bastante bien optimizado todo esto del clima Y si le doy aquí hacia atrás me va a salir nuevamente toda la hora, la fecha, el clima que estoy actual Bastante bonito, bastante bueno también Me sale incluso la información de las alarmas Y si le doy aquí tap donde dice music me va a salir un reproductor que estoy seguro que te va a gustar bastante Ahí como tu lo puedes ver Y si estás reproduciendo algún tipo de música también va a funcionar Vamos a hacer la prueba Como puedes ver aquí estoy reproduciendo algo en Spotify Y cuando yo salgo ya sale reproduciendo aquí en este widget Le puedo poner pause, le puedo poner play o incluso lo puedo dar siguiente y siguiente Y no hay ningún problema, está funcionando bastante bien Y cuando yo le doy tap aquí donde dice back, mira que es lo que pasa Le doy tap en back y ya me regresa al widget que tenía principal Entonces está bastante completo este widget y estoy seguro que muchos de ustedes quieren Y aquí les voy a enseñar como tenerlo ustedes mismos Por aquí les voy a enseñar otro dispositivo y les voy a enseñar desde cero Cuando yo voy aquí a la tienda de widgets Van a ver que no tengo ese widget Ahí ustedes pueden ver todos los widgets de la hora que yo tengo Y desafortunadamente ese widget no está ¿Cómo lo voy a tener ese widget Fersabala que tanto quiero? Para tener ese widget es bastante fácil chicos Lo único que tienen que hacer es ir a la aplicación o a la tienda de temas Vamos a hacer el pellizco Vamos a hacerle tap aquí en la esquina inferior izquierda Para ir rápidamente a los temas Y luego aquí a la esquina inferior izquierda nuevamente Y vamos a buscar este tema que lleva por nombre Light V13 Así como lo ven Light V13 Ahí está, un poco mejor para que lo puedan ver Light V13 Y ahora solamente le voy a hacer tap en buscar De esa manera la primera opción que me aparece por aquí Light V13 es la que yo voy a descargar Y no instalar Si no lo voy a instalar solamente le voy a hacer tap aquí Donde dice descargar como ustedes pueden ver Muy bien ya está descargado Importado y ahora me sale personalizar y varias cosas La verdad no voy a hacer nada Solo voy a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Y muy bien ya salí de la aplicación de temas Como ustedes pueden ver ya descargó e instaló Ahora si voy a hacer el pellizco Y voy a ir a buscar aquí dentro de los widgets Y ya debería aparecerme el widget De la hora de este tema que acabo de descargar Y como pueden ver aún no me aparece este tema Lo único que tengo que hacer es reiniciar el dispositivo Así que voy a darle tap en reiniciar Para que cargue mucho más rápido este nuevo widget Del tema que acabo de descargar Y muy bien ya reinició el dispositivo Esto es en caso a ustedes no les aparezca chicos Lo único que tenemos que hacer es reiniciar Para que el teléfono pueda reconocer todos los archivos A veces pasa, a veces no Depende a veces también del procesador Y de cuán rápido es tu celular Pero aquí vamos a buscar entonces el que dice Light V13 Y aquí está Light V13 Ustedes lo pueden ver Light V13 Desafortunadamente no nos da una previsualización Sin embargo lo vamos a aplicar Y ahí se dan cuenta que una vez aplicado Miren lo que pasó Ya me aparece el widget Entonces yo lo puedo ubicar en cualquiera de las dos partes Ya está Ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo Me gusta más que vaya hacia aquí, hacia el lado derecho Y de esa manera ya tengo el widget Que realmente a mí me gusta Ahora tú dirás Fersabala pero tú tienes varios Varios iconos en la pantalla Te puede aparecer varios iconos de manera pequeña Sí, esto yo ya enseñé en un video anterior Pero vamos a ir nuevamente a la configuración de tema Para que ustedes puedan ver Cuál es el tema que yo estoy utilizando Entonces vamos aquí a la personita Luego vamos a personalizar tema Y en la bandeja de favoritos Chicos ahí ustedes pueden ver Yo tengo el tema que dice Mate X2 Ese es el tema que yo tengo en la bandeja de favoritos Mate X2 Entonces si ustedes quieren tener también varios iconos Descarguen el tema Mate X2 y apliquen solamente a la bandeja de favoritos Ahora Fersabala ¿Cuál es el pack de iconos que tienes en este teléfono? El pack de iconos que tengo en este teléfono es el siguiente Les voy a mostrar todo para que ustedes puedan ver Cuál es el pack de iconos que yo estoy utilizando Aquí en el pack de iconos ustedes lo van a poder ver Estoy utilizando este que lleva por nombre Cute Cow Moo Así es como se escribe De esta manera Este es el pack de iconos que yo tengo utilizando Así que si les gusta a ustedes este pack de iconos Ahí lo van a ver Si les gusta este pack de iconos Estoy seguro que lo van a aplicar también A mí me parece bastante curioso, gracioso Y también un tanto bonito Y es por eso que lo he aplicado en mi dispositivo Recuerden el pack de iconos lleva por nombre Cute Cow Moo Ahí ustedes pueden poner pausa al video Para que lo puedan buscar también para sus dispositivos Está bastante bonito ¿verdad? También les voy a compartir Cuantos iconos lo pongo yo en la pantalla Una vez que ustedes han aplicado en la bandeja de favoritos Mate X2 o Mate X2 Ustedes pueden poner aquí en configuración, en más Van a poner también la relación del diseño de la pantalla Si ustedes han visto este video no hay problema Lo pueden hacer por ustedes mismos Si es que saben más acerca de configuración Pero yo en el diseño de la pantalla de inicio Lo tengo 8x10 Recuerden que ya una vez aplicado el tema Mate X2 en bandeja de favoritos Vamos a tener muchísimos iconos Allí está Yo tengo el que dice 8x10 De esa manera Y también en tamaño de iconos Siempre trato de verlo para que se vea bonito Para que alcance bastante bien Entonces este es el pack de iconos Que estoy utilizando en este dispositivo Y esa es la manera como lo estoy configurando Ahora tú dirás Fersabala Pero en el otro dispositivo Tienes otros iconos diferentes Aquí muy bien También te voy a compartir Que pack de iconos estoy utilizando Casi siempre estoy respondiendo En los mensajes A aquellos que me preguntan Por el pack de iconos Creo que ya muchos de ustedes lo saben El pack de iconos que yo utilizo Es Zaglish De todas maneras Vamos a ir por aquí A iconos Y ustedes van a ver Que pack de iconos estoy utilizando Y aquí está Lleva por nombre Zaglish Entonces solamente tienen que buscar este tema Y aplicar la opción de iconos Zaglish Es el pack de iconos Que yo estoy utilizando Y aquí también en bandeja de favoritos Estoy utilizando El que dice Mate X2 Ahora otra cosa Que les voy a compartir Es el centro de control Que estoy utilizando Ahí está Yo ya he enseñado esto También en otro video De como personalizar O dar color A nuestro centro de control Pero si tú no has visto ese video Porque no estás suscrito Entonces te voy a enseñar Cuál es el centro de control Que estoy utilizando Vamos a ir nuevamente Entonces a la aplicación de temas Vamos a ir aquí a personalizar En esta opción Personalizar Y aquí tú vas a ver La barra de estado Que yo estoy utilizando El tema que estoy utilizando Para la barra de estado Es MTX Design Green Es el que estoy utilizando Para la barra de estado Los iconos que estoy utilizando Ya te mostré Que son Zaglish Aquí está Zaglish La bandeja de favoritos Estoy utilizando El Mate X2 Por aquí está Mate X2 Es la bandeja de favoritos Que estoy utilizando Y eso es todo Lo que yo estoy utilizando Entonces si quieres Tú también personalizarlo De la misma manera que yo Es así como lo tengo Fersabal Ahí de donde sacas Tus fondos de pantalla Bueno los fondos de pantalla Chicos Los saco sinceramente De aquí De la aplicación de temas Aquí en fondos de pantalla Solamente trato de ver Algunos que van bastante bonitos Como por ejemplo Mira este de acá Siento que se ve bastante bien Entonces solo me queda A aplicarlo Que raro Había un auto Y ahora solamente Hay un desierto Pero solamente se trata De ver un fondo de pantalla Bonito Que pueda ir Con el estilo de tu teléfono Y listo Le das en aplicar Y en establecer como fondo De pantalla de inicio Una vez que salgas Vas a tener un diseño distinto Pero que estoy seguro Que va a ir bastante bien Con tu teléfono Como lo puedes ver Los fondos de pantalla Solamente los saco De la aplicación de tema Busca uno que vaya bien Con el diseño de tus iconos Con el diseño de tu widget Y tu teléfono Va a quedar auténtico Y si te gustó este video No olvides de darle Manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo No olvides de seguirme en Instagram Y nos vemos la próxima Recuerda Sefer Zavala Chao Chao